Ya todo terminó, no quiero verte más Con voz entrecortada me dijiste tú Ya todo terminó, no hay nada entre los dos Dijiste que lo nuestro no va más Quédate conmigo una noche más Hoy quiero tenerte, mañana te irás Quédate conmigo una noche más Hoy quiero tenerte, mañana te irás Una y mil veces yo voy a gritar que te quiero Una y mil veces yo te voy a hacer el amor Una y mil veces yo voy a morderte los labios Pero esta noche de mí no te vas a olvidar Quédate conmigo una noche más Hoy quiero tenerte, mañana te irás Quédate conmigo una noche más Hoy quiero tenerte, mañana te irás Una y mil veces yo voy a gritar que te quiero Una y mil veces yo te voy a hacer el amor Una y mil veces yo voy a morderte los labios Pero esta noche de mí no te vas a olvidar Una y mil veces yo voy a gritar que te quiero Una y mil veces yo te voy a hacer el amor Una y mil veces yo voy a morderte los labios Pero esta noche de mí no te vas a olvidar Pero esta noche de mí no te vas a olvidar Pero esta noche de mí no te vas a olvidar